300 computadores se entregaron a los estudiantes del Politécnico Jaime y Sasa Cadavid, priorizados de manera previa por la institución y donados por la Agencia de Educación Podsecundaria de Medellín, Sapiencia. Esto es tener a nuestros jóvenes conectados con la herramienta que hoy garantiza poder acceder al conocimiento y a un mundo de aplicaciones para que las profesiones que se desarrollan, no solamente ahora que están estudiando, sino también en su futuro proceso ya de trabajo, puedan aplicar las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. 300 computadores que son entregados a esos muchachos que no tienen un equipo de cómputo, que son del estrato 1, 2, 3, que no están laburando, muchachos menores de 28 años de edad y que tienen una connotación muy especial. Serán en total 800 computadores que se entregarán a los estudiantes de esta institución universitaria, los cuales contribuirán a completar su proceso formativo. Esta herramienta me va a ayudar primero en la redacción, me va a ayudar en la edición y en todo lo que tenga que ver con el proceso técnico y creativo de la creación de mis futuros audiovisuales. Es una herramienta imprescindible para la formación académica. Sabemos que algunas personas tienen limitaciones económicas para adquirir las herramientas necesarias para su formación y es un apoyo importante para ese proceso educativo. 700 computadores eran entregados también al Tecnológico de Antioquia, 120 a la Institución Universitaria Digital de Antioquia y ya fueron entregados 16.000 computadores más a las instituciones Colegio Mayor, Pascual Bravo e ITM. ¡Gracias! ¡Gracias!